Barbarian La película se centra en una chica que va a Detroit y renta un departamento por Airbnb No me acuerdo como se llama Esa aplicación para rentar departamentos Y se va a quedar ahí solo unos días debido a que tiene una entrevista de trabajo Pero al llegar al departamento se da cuenta que este también ya fue rentado por otra persona Esto debido a un error que hubo al momento de alquilarlo Y la chica pues no se ve muy convencida de quedarse Es decir, está ahí un tipo que no conoce de nada Pero como no tiene muchas opciones decide quedarse ahí Y a partir de ahí las cosas irán siendo un poquito intensas Es que no quiero entrar mucho a detalle la verdad Es de esas películas que tienes que ir prácticamente a ciegas Excepto ver este video, claro que sí, por supuesto, ¿por qué no? Había escuchado mucho hablar de esta película Porque lo que suelo hacer una vez que ya he grabado mis reseñas Al fin puedo ver la reseña de dicha película De otras personas a las que me gusta ver en internet Y había visto que más de una de esas personas había hablado de Barbarian Y dije, uy, hay que verla en cuanto se pueda Y al fin pude verla y... A ver, es una sorpresa Es una sorpresa No sé yo si es de las grandes películas de este 2022 Pero a ver, yo tengo los gustos rotos No se fijen mucho en mí Pero realmente es una gran sorpresa Y la cinta entra de inmediato en materia De inmediato, de inmediato Porque nada más comienza O sea, lo que les acabo de contar La reseña de la chica llegando a este departamento En el que también hay otra persona que lo rentó Esto ocurre en los primeros 10 minutos Y ya desde ahí se respira un aire Se respira un ambiente Como que no casca Como que algo terrible va a suceder Y creo que esto lo aporta No tiene nada que ver en sí con el producto de la película Pero la otra persona que rentó el departamento Es un chico llamado Keith Interpretado por Bill Skarsgård Quien también interpretó a Pennywise Entonces tú dices Uy, es Pennywise Yo no entraba ahí, chica Mmm, girl, yo no Entonces como que indirectamente la aporta Les digo, no tiene nada que ver con el guión O algo así Pero el hecho de elegirlo en el casting Para una cinta como esta Pues creo que dio en el clavo Y me agrada como Como esta dinámica que se da entre los dos personajes Hay una desconfianza que se respira tremendamente Sobre todo de la chica a él Porque ella pues ya traía su reservación Este chico pues es desconocido totalmente Y pues está la cuestión, verdad De que una mujer suele ser más vulnerable Si un hombre está, intenta atacarla O algo por el estilo Por la cuestión pues de la fuerza Los hombres suelen tener más fuerza normalmente Y una mujer puede ser sometida De una manera más sencilla Entonces está este hecho de desconfianza Y tú como audiencia lo sabes Que si fuera otra chica la que se estuviera quedando ahí El problema no sería tanto Que de todas maneras seguiría siendo una desconocida Pero no es lo mismo que con un chico Yo como mujer al menos yo tuve ese pensamiento A ver, yo no me quedaba Pero la película como que Si te intenta justificar Todas las decisiones que va tomando la chica Aunque a veces estas sean altamente cuestionables El guion de alguna manera intenta No ridiculizar a nuestra protagonista Intenta siempre darle Alguna Alguna base para la decisión Que está tomando Y así tú empatices más Si bien hay muchas cosas Que tú dices de entrada Uy yo no haría esto Uy yo para nada Uy no 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 Pero a la vez Como el tipo de personaje Que es esta chica Que no es tonta Pero es una persona pues Pues es buena gente Es una persona con una buena moral Y no va a ir al infierno como una Entonces se construye a este personaje De una manera que puedas comprenderla Y desde el inicio Cuando pues como que Acepta quedarse con el sujeto La misma noche Pero ahí anda tomando sus precauciones Se anda fijando en todo Para no caer en ninguna especie de trampa Me gusta que tenga La protagonista ese ojo Y si bien les digo Que conforme avanza la película Ves que va tomando ciertas decisiones Que parecen no ser muy inteligentes Realmente estas pueden justificarse Por el hecho de que la chica Es buena gente Pero como decía Ya de inicio la película Empieza así con Con un sentimiento Ya de desconfianza Como que sabes que algo va a suceder Algo terrible está sucediendo Y ya con esa ambientación Pues te ponen las cosas Ya mucho más interesantes Ya te enganchan Casi que de inmediato Y me estaba gustando Esa sensación Lo cual me tomó Muy por sorpresa Cuando la película Hace cierto switch Hace cierto cambio Te voltea la tortilla No deja de que tú Vayas adivinando Lo que va a suceder Al menos que seas Vamos un vidente Porque yo soy mucho De dármelas venir Lo que va a suceder En una película Me auto-spoileo Todo el rato Y aquí la verdad Hubieron decisiones Que me tomaron Completamente por sorpresa Eran cosas Que yo no sabía La protagonista Se dirigía Aparentemente A un peligro Y yo decía Ah pues aquí va a pasar Esto, esto y esto Claro que sí Que me seguía interesando Pero yo decía Ya te tengo Ya te adiviné Y resulta que no Resulta que la protagonista Va a un peligro Y resulta que el peligro Es otra cosa Y es como O sea la cinta Sí me sorprendió La verdad Y me agrada Que la película Se arriesgara Que la película No se fuera Por los mismos caminos Que todas las cintas De terror Que si bien Claramente Esta película Toma Bastantes cosas De otras películas Que ya hemos visto Intenta de transformarlas A su forma Intenta de llevarnos Por esta historia De una manera Pues interesante No recorriendo Los mismos caminos Ni llegando A las mismas esquinas Y me gustó eso también Y de repente La cinta Hace algo Que es muy Controversial En las películas Algo que Una película Que es muy famosa Por haber hecho esto Que se salió Con la suya Y es un clásico Psicosis Que si bien Tenemos a nuestra Protagonista A la chica De repente Como a la mitad O algo así Nos presentan A otro protagonista Que es interpretado Por el actor Justin Long Lo amo Me encanta Y aquí Él interpreta Como la antítesis De nuestra protagonista De la primera Aquí es un personaje Pues Disculpe la expresión No pero es un cabrón La verdad es un cabrón Pero es de esos Que caen bien A pantalla Es decir Como persona Sabes que es terrible Pero en pantalla Es alguien Que es agradable Y le da Un aire fresco A la cinta Y me agrada El cambio Que la película Hace De estar Con nuestra Protagonista La primera A estar Con el personaje Justin Long Porque Como que es un cambio Muy súbito Pero se siente bien Se siente ganado Sientes que La cinta Da como Como un respiro Un poquito Y te saca Todavía más de onda Entonces Sobre el misterio Que ya teníamos Nos establecen Otro misterio Con este personaje Y la verdad Me gustó Me agradó Lo que la cinta hace Que es algo Muy arriesgado Es algo Muy arriesgado Porque ya Te establecieron Esta dinámica Con la protagonista Toda su situación Y de repente A mitad del camino La cinta dice No espérate Vamos para acá Y me agrada Que tomara ese riesgo Y creo que la verdad Es algo que surte Un buen efecto En la película Nos agregan A este personaje Al mix Y creo que estuvo muy bien Le añade cierta comedia Que yo la verdad La sentí muy bien Aterrizada Hay veces que La comedia Para mí No suele empatar Tanto en el terror Por eso tengo Tantos problemas A veces Con cintas De este género Pero aquí creo Que quedó bien A ver No es No sé No es Chucky No es el hijo de Chucky O algo por el estilo No se pasan de lanza Pero es un personaje Que atrae otro estilo De dinámica A la cinta Me gustó mucho Hay unas cuantas cosas Con su personaje Que una Que es que yo estaba Así de Dios mío Ay Dios mío La verdad Con lo que vemos De este personaje Ya rumbo al tercer acto Es que Literalmente Tenía la boca abierta Así de Estaba Muy impresionada Para bien Para bien También la cinta De repente Al igual que Cuando hace el cambio De nuestro protagonista Al personaje De Justin Long También de repente Hace otro cambio Así pero Más ligero Sobre otro personaje Que me pareció Muy interesante Igual Esa escena Se siente Si ya la analizas Se siente a lo mejor Un poquito de más Pero A la vez Como que Si parece necesaria Y todavía Le añade más Escalofrío A la película Como que Ya comprendes Un poquito más El contexto De hecho Es la escena Como que te brinda Contexto A todo lo que está sucediendo Y digo que Se siente un poquito de más Porque igual Había forma De explicarlo De otra manera Pero aún así Me agradó Esta escena Me agradó Y me ponía Los pelos De punta La fotografía Es muy buena Y sobre todo Me quedo con el manejo De la luz Tanto cuando está Como cuando deciden Quitarla Porque hay momentos Donde la oscuridad Es lo que reina La pantalla En ese momento Y de repente Tenemos luz Parpadeantes O luz Muy a lo lejos De los personajes Y es lo único Que está aluzando La escena Y son momentos Que le añaden Muchísima Muchísima Atención A la película Hubo Hubo una escena En la que yo Grité Corre Corre Literalmente Grité eso Era tanto El suspenso Que me hicieron Gritar Corre Corre Entonces Es bueno decir Que la película En ocasiones Manejó un suspenso Muy eficiente La verdad Quizá mi único Problema con la película No sea Tanto culpa De la cinta Sino de mis propias Expectativas Pues si bien Ahorita les dije Que la cinta No se va Por los mismos Caminos Que otras películas De terror Es decir Si toma elementos Claro que sí Pero intenta Amoldearlos A su historia Pero a la vez Como que Me agradaba Quizá más La visión Que yo tenía De la película Que en lo que Se convirtió No es como que Soy mejor Guionista Y tengo mejores Ideas Pero me agradaba Mucho Lo que estaban Ensamblando En el primer acto Me agradaba Esa tensión Que se sentía Y de repente Esto es cambiado Por otra cosa Y si bien Me parecía Muy interesante Como que Lo que ocurría En el primer acto Me agradaba Porque se sentía Más realista Se sentía algo Que verdaderamente Podría suceder Y si bien A mí me encanta Las historias Como paranormales O de conspiración O más rebuscadas Lo que sea Que quepa En lo que Va sucediendo En el segundo acto Lo que sea Que le quede Que obviamente No voy a spoilear Si bien Todo eso Me gusta Al final del día Como que Me puede dejar Más impactada Lo que está basado En la vida real Porque es algo Que nos puede suceder A todos Y por eso Este estilo de historia Que la película Estaba manejando Era el que Me agradaba más Pero A ver Tampoco El cambio Que hacen Es tremendamente Horrible Ni nada Por el estilo Les digo Me agarró Con la guardia baja Me gustó Eso es lo que Me gustaba más Hacia donde iba La cinta Pero para mí No la arruinó Ni mucho menos Tiene buen suspenso Claro que sí O sea Sí me emocioné Mucho Sí grité Pero A ver No es una película Que me vaya a tener Despierta en la noche Yo soy muy miedosa Yo lo admito Yo soy muy miedosa Yo de hecho Dejo unas luces Prendidas Por mi casa Cuando estoy sola Por si me levanto Al baño No levantarme a oscuras Porque luego Se me aparece el coco O la del exorcista Yo soy muy miedosa Y sé que Una película Que me ha afectado Demasiado Sé que me ha afectado A ese punto Cuando digo Uy Hoy duermo Con la tele prendida Porque me quedo Con las imágenes aquí Y no siento Que esa cinta Haya tenido Ese efecto En mi Ninguna de las Que he visto En el año En realidad A lo mejor Estoy madurando A lo mejor Ya estoy afrontando Más estas cosas Con madurez Yo lo dudo La verdad Pero No me causó Tanto impacto Pero estuvo Estuvo bien La película O sea Honestamente Estuvo bien En conclusión Barbarian Es una película Sorpresiva En toda regla Comienzan Estableciéndote Cierto tipo De suspenso Y luego Lo cambian Comienzan Estableciéndote A cierto tipo De protagonista Y también Lo cambian Hacen ahí Un cambio Como Como de protagonista A mitad de la cinta Que es muy arriesgado Películas como Psicosis Pudieron salirse Con la suya En eso Pero vamos Estamos hablando De psicosis Y aquí Tienes tus dudas En un principio Pero me pareció Muy bien O sea Me pareció Que ese Ese enfoque Que tiene la película Hacia un segundo Personaje Me agradó Es un personaje Completamente Diferente A la protagonista Que nos habían establecido En un principio Es interpretado Por Justin Long Y me pareció Que estuvo Muy bien Le añade Cierto toque De comedia A la cinta Que se agradece Porque para ese punto La película Venía construyendo Mucha tensión Y para ese momento Claro Que es lo que buscamos Sobre todo En una película De este género Pero a veces Como audiencia Necesitamos un poquito Para respirar Para sacudirnos Esas emociones Tan fuertes Porque no nos vaya A dar un ictus Entonces la película Al presentarnos A este personaje Se siente Que hizo Una buena elección Me gustó Como fueron Construyendo Todo A partir de ahí Como La cinta Va creciendo Hacia el tercer acto Como nos vamos Enterando De todas las cosas Creo que maneja Un buen suspenso A ver No es una película Que me vaya a tener Despierta en la noche Y yo soy muy miedosa Así que A ver No fue tanto susto No fue Tanto terror Pero si tuvo Un suspenso Bastante decente Para mi Mi problema Con la película No es tanto Un problema Que tenga la cinta Sino mío Que a mi me gustaba Lo que venían estableciendo En el primer acto Y como la película Es arriesgada Y dice No, 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 no O sea Yo sé que Que está bien Lo que establecimos Pero déjame Déjale Ponemos más diseño Para que no te veas Venir las cosas Si bien la cinta Hace esto Se arriesga Lo logra Me gustaba Aún así más La primera propuesta Que nos habían hecho A nosotros Como audiencia Yo me quedaba más Con ese suspenso Que si bien era Pues ya era predecible Porque según yo Ya me había visto Venir todo lo que iba a suceder En la película Y para nada era así Pero al mismo tiempo Era predecible Pero era algo Que me agradaba más Pero está bien Está bien que la película No me diera Lo que yo pensé Que me iba a dar Porque al final Siempre nos estamos quejando De que siempre nos da lo mismo De que ya Todo es predecible De que todo es genérico Entonces me gusta Que la película Se arriesgara Y creo que lo hace Victoriosamente Les digo Me gustaba como más El primer concepto Pero por el camino Que se fue la cinta No fue desagradable Fue emocionante Para terminar Me encantaría Que se armara un chisme Con su opinión O expectativa Sobre esta película Y bueno Me voy ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete!